Para presentar la mesa redonda, vamos a presentar a Rubén del Pozo. Rubén del Pozo es veterinario, es segoviano, de Segovia. Hizo su residencia y doctorado en la Universidad de Gante sobre micoplasma. Está diplomado, él es residente, no está diplomado, este sí que es diplomado. Diplomado del Colegio Europeo y ahora actualmente trabaja como consultor de granjas para MSD Bélgica. Gracias. Vale, muchas gracias por la introducción. Lo primero, agradecer a la asociación por la invitación, por invitarme a estar aquí. Cuando me comentaron cuál podría ser el título de la charla, me asusté mucho, porque era cómo producir cerdos en el norte de Europa sin antibióticos. Lo primero que dije fue, ok, en Bélgica todavía utilizamos antibióticos, entonces, ¿qué hago yo allí? Entonces digo, bueno, os voy a contar un poco la experiencia mía, lo que ha hecho Bélgica para disminuir las resistencias, que ha sido un consumo prudente para reducir, reduciendo el uso de antibióticos, no eliminando el uso de antibióticos. Todos sabemos cuál es el problema, la presión de resistencias, los antibióticos. Entonces el objetivo es un uso prudente, hacer un uso prudente. Durante mi presentación explicaré en qué consiste este uso prudente. Hace años esto era un problema de futuro, pero hoy en día es presente, ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos que crear una buena imagen del sector porcino. Esto es una foto del consumo de antibióticos en Europa. He quitado todos los nombres de los países para que no os entretengáis buscando cuál es el vuestro. Pero os voy a ayudar. Bélgica está en la mitad alta de la tabla. No lo está haciendo bien, pero tampoco está entre los peores. Al lado de Bélgica tenemos Alemania. Alemania podría ser un país comparable, la producción alemana es comparable a la producción española. Entonces podríamos considerar que España debería estar alrededor de Alemania. Sin embargo, España está en el segundo puesto. Es algo que tenemos que mejorar. Algo interesante aquí que es en otros países ha disminuido. Por ejemplo, en Bélgica ha disminuido en los últimos años. Esto es interesante. Luego entraré más en detalle. Esta es una foto de Bélgica, del consumo de productos veterinarios, antibióticos de origen veterinario en Bélgica. He de decir que en el 2007 fue el primer año que se decidió registrar el uso de antibióticos en todas las especies. En el 2007 fue el primer año. Desde entonces se dieron cuenta de que el uso era bastante alto. De hecho, llevaron a cabo un estudio que ha presentado ya Lorenzo. En el 2010 se realizó el estudio, aunque se publicó en el 2012, y vieron que el consumo efectivamente era bastante alto. Entonces, en el 2011 decidieron implementar unas medidas de control para reducir este uso de antibióticos. Ahora os explicaré cuáles son esas tres medidas de control. Y al final de mi presentación os enseñaré esta gráfica actualizada para que entendáis qué se ha hecho y cuáles han sido el resultado. Para contextualizar un poco está la producción porcina en Bélgica. Este es un mapa del país. Todos los puntos negros son granjas. Tenemos alrededor de 6 millones de cerdos y se producen o se matan alrededor de 12 millones de cerdos al año. Es, creo que, parecido a la producción de Aragón en una superficie como Galicia, más o menos. O sea, la densidad de población es muy alta. Si trazamos una línea imaginaria aquí, podemos dividir el país en dos secciones, como hacen ellos. Esto sería el norte, Flandes, y el sur sería Balonia. Esta sería la línea imaginaria. Aquí tenemos Bruselas, Amberes, Gante y Brujas. Se ve perfectamente dónde están las ciudades. Entonces hay una población muy alta. El gobierno, junto con el sector primario, han decidido que hay que hacer algo. Entonces han desarrollado un proyecto de dimensiones faraónicas para controlar esto. Y tienen tres líneas de acción. La primera línea de acción serían los usuarios de los antibióticos. Los ganaderos, veterinarios, empresas de pienso y empresas farmacéuticas. Ellos son los usuarios finales del antibiótico y son los encargados de registrar a nivel de granja el uso de esos antibióticos. Luego tenemos la segunda línea de acción, que serían las empresas encargadas de recoger los datos. Dentro de todos los ganaderos, tengo que decir que es obligatorio registrar el uso de antibióticos, pero luego es opcional, algunos ganaderos han creado una etiqueta de calidad. Tienen un compromiso para reducir antibióticos, con lo cual reciben más dinero a la hora de matar. Los datos son recolectados por agencias federales, les dan estructura y se los envían a centros de investigación, que son los encargados de hacer el análisis, monitorear las resistencias, monitorear el uso de antibióticos y al final de cada año dar un report como la evolución de la situación. Hacen un poco vigilancia del uso de antibióticos y vigilancia de las resistencias. El objetivo final de Bélgica es la reducción de las resistencias a los antimicrobianos. ¿Cómo pueden hacer eso? Está demostrado, Lorenzo también lo ha comentado, que es el mejor mecanismo la reducción del consumo de antibióticos mediante un uso prudente. ¿Qué significa uso prudente? Está muy claro. El ganadero es el encargado de detectar la enfermedad, de ver cuándo tienen un lote, cuántos animales están afectados, en qué edad, cómo se reparte la enfermedad, cómo se extiende la enfermedad dentro de la granja. El veterinario es el encargado de hacer diagnosis y diagnosis significa coger muestras, hacer un cultivo y hacer un test de susceptibilidad siempre y cuando sea necesario. Y también controlar el manejo de la bioseguridad que hay dentro de mi granja. Tengo que saber qué está pasando en mi granja y cómo pasa y qué puedo mejorar. Este sería el primer punto que mencionaba antes. Este sería el check, el primer punto del proyecto. El veterinario sería el responsable de englobar toda esta información y crear un plan de acción. Un plan de acción destinado a mejorar la estrategia vacunal, a mejorar el uso de antibióticos, mejorar la seguridad, el manejo, el clima, todo lo que está envuelto alrededor de la granja. Esto sería el segundo punto, el proof. Y el tercer punto sería el monitoreo, el ver qué está pasando, si hemos sido capaces de reducir y mejorar bioseguridad, reducir antibióticos y mejorar los parámetros técnicos y económicos, lo cual es importante porque si no, no podemos funcionar. Este sería el reduce. Estos tres puntos. Voy a empezar con el primero, check. Es difícil cuantificar el uso de antibióticos, está claro, todos estamos de acuerdo. Bélgica ha utilizado esta fórmula, hay muchas fórmulas, no voy a entrar en detalle. Es la fórmula que se utiliza para cuantificar a nivel de granja o para poder comparar tu granja con otras granjas el nivel del uso. Luego cada granja le da una categoría con distintos colores, rojo, amarillo o naranja. La Universidad de Gante ha creado una herramienta online, se llama A-B-Check, para cuantificar el uso en tu propia granja. Puedes meter los datos online y te da un resultado. Te compara con la media en Bélgica y con otras granjas. Utilizando esta herramienta han llevado a cabo este estudio. Es el estudio que hablaba Lorenzo antes. La idea del estudio fue describir el uso profiláctico y metafiláctico de antibióticos en Bélgica. Se llevó a cabo en 50 granjas en octubre de 2010. Y se comparó con previos resultados del 2003. Entonces, la comparación fue alarmante. En el 2010 habían aumentado exponencialmente el número de grupos de tratamiento. Tratamientos a nivel de grupo, por lo que habían disminuido los individuales. Mirando más en detalle, se vio que habían aumentado esos tratamientos de carácter profiláctico, por lo cual habían disminuido los metafilácticos. Un 7% vemos aquí de metafilácticos. Eso es un grave riesgo para el desarrollo de resistencias. Y mirando más en detalle, incluso se vio que los tratamientos de grupo administrados vía intramuscular, en la mayoría de los casos estaban sobredosificados, mientras que los de administración oral estaban subdosificados. Esto es otro punto muy clave, un punto de riesgo muy alto para el desarrollo de resistencias. El segundo punto sería mejorar. ¿Qué podemos hacer para mejorar? No voy a hablar aquí de bioseguridad. Todos sabemos en qué consiste la bioseguridad. Todo lo que entra en mi granja y todo lo que se mueve dentro de mi granja supone un riesgo de enfermedades, generalmente de enfermedades infecciosas. Esto significa que a largo plazo voy a necesitar más antibióticos para controlar estas enfermedades infecciosas. La Universidad de Cante también ha desarrollado una herramienta online, BioCheck, para cuantificar la bioseguridad de mi granja, tanto interna como externa. Y puedo compararme con otras granjas o con la media del país. Utilizando esta herramienta también han desarrollado este estudio. Este estudio, el objetivo era evaluar el efecto de la reducción de antibióticos a nivel de granja sobre los parámetros productivos. Se llevó a cabo en 61 granjas. Consistía en un modelo muy sencillo. Tres visitas a granja. La primera visita consistía en ver qué pasa en la granja, cuál es el protocolo del uso de antibióticos, las vacunas que se utilizan, cuál es la estrategia vacunal, qué mejora, qué bioseguridad tenemos. Todo eso se cuantificaba con las herramientas que he mencionado antes. En la segunda visita, he de decir que en la primera visita iban el veterinario, el ganadero y un consultor externo, en este caso el primer autor del experimento, y discutían cuál era el plan de acción en la segunda visita. Y en la tercera visita se comprobaba si se había reducido el uso de antibióticos. Los resultados fueron esclarecedores. En todas las granjas fueron capaces de reducir el uso de antibióticos, de aumentar la bioseguridad y de aumentar los parámetros técnicos. Como podéis ver aquí, el 52% fueron capaces de reducir la mitad del uso de antibióticos. Otra forma de mejorar son las recomendaciones descritas por ANCRA. ANCRA es una asociación, estaba en la tercera alineación, en la otra slide que he puesto, está encargada de monitorear el uso de antibióticos y las resistencias, por lo que cada año o cada dos años escriben unas recomendaciones para cada antibiótico y para cada bacteria en Bélgica. Y han categorizado todos los antibióticos en diferentes colores. Amarillo, naranja y rojo, primera, segunda y tercera opción. Esto significa que, por ejemplo, cuando yo tengo un problema en mi granja, si quiero utilizar un antibiótico naranja o rojo, tengo que haber hecho un cultivo y haber detectado la bacteria presente en casos clínicos. Y si quiero utilizar uno rojo, necesito, además, un antibiograma. Esto es obligatorio. Para que lo veáis más en contexto, os voy a enseñar un ejemplo. Actinobacillus pleuro-pneumone. Estas son las recomendaciones de ANCRA. ANCRA tiene un librito y se lo da a todos los veterinarios. Cada veterinario lleva el librito en el coche. Entonces, en cualquier momento, tú puedes abrir el libro y buscar tu bacteria y cuáles son los antibióticos y en qué categoría están. Pues la primera recomendación sería controlar el estrés, enfermedad respiratoria, clima, densidad, vacunar siempre y cuando sea necesario y, en último de los casos, evaluar la antibioterapia. Por ejemplo, para cinovacillus, los antibióticos de primera adhesión en Bélgica, de acuerdo con las resistencias belgas, sería el trimetroprin o el florfenicol. Segundo sería moxicilina o tulatromicina y el tercero, ceptiofur o marbofloxacina. Estos dos solo se podrían utilizar en caso de que los anteriores no funcionen y esté demostrado por un test de susceptibilidad. Y el tercer punto sería reducir. ¿Cómo puedo yo reducir? Para reducir necesitamos la psicología. Una psicología para romper rutinas, para cambiar la mentalidad del veterinario y del ganadero. Hoy en día, o antiguamente el veterinario en Bélgica era alguien que vendía antibióticos. Hoy en día eso ha cambiado o está intentando cambiarlo. El veterinario ya no es un vendedor de antibióticos, es un consultor. Un consultor de granja que va a la granja a entrenar al ganadero sobre sanidad, sobre manejo, sobre clima, bioseguridad, estrategias de vacunación, sobre sanidad en general. Economía. La economía también es importante porque el ganadero tiene que estar convencido si quiere implementar los consejos del veterinario, del consultor. Y eso solo lo va a hacer si ve un retorno económico importante. Este fue el objetivo del tercer estudio y último que os quiero mostrar. Fue llevado a cabo por una paisana vuestra, Cristina Rojo, de Zaragoza, que trabaja también en Gante. Y el objetivo fue utilizando los datos del anterior estudio y evaluaron cuál fue el efecto de la reducción de antibióticos, el incremento de bioseguridad, el incremento de parámetros técnicos y el incremento y el efecto en la economía de la granja, si hubo incremento o no. El modelo es igual. Primera visita para ver el estatus inicial, segunda para diseñar un plan de acción y tercero para ver si se ha implementado y cuál ha sido el efecto. Se llevó a cabo en 50 granjas en total. Se desarrolló un modelo económico con todas estas 50 granjas en las que estaban incluidos los parámetros técnicos, los costes de las intervenciones aconsejadas y el valor de esos costes. Incluso se incluyó el precio de las materias primas y los productos finales con un modelo para evaluar la volatilidad. Y los resultados también fueron muy buenos entre el antes y el después. Se comprobó que después de implementar estas intervenciones de manejo, el retorno económico todavía era de casi 3 euros por cebón y año y 43 euros por cerda y año. Esto quiere decir que se puede producir y puede ser todavía rentable. La mayor diferencia fue en reducir el uso profiláctico. El uso profiláctico parece que no supone mucho, pero es mucho dinero. Entonces, en el estudio vieron que reduciendo el uso profiláctico, manteniendo curativo y metafiláctico, ahí fue la gran diferencia en la reducción. Este es el plan de futuro que tiene Bélgica para 2020. No necesitáis leer todos estos objetivos. Son objetivos personalizados a nivel de país. El principal es el primero. Van a intentar reducir un 50% el uso en 2020. Se ha visto en el anterior estudio que se puede hacer. Se redujo un 52%. Entonces, cualquier plan de acción a nivel nacional necesita unos objetivos bastante claros. Como prometí al principio, esta es la última slide de mi presentación. Recuerdo que en 2007 se empezaron a registrar el uso de antibióticos. En 2011 se decidió implementar medidas de acción y a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, etcétera, se ha visto que se ha reducido bastante el uso de antibióticos. Todavía hay mucho que hacer. Todavía tienen que trabajar mucho o tenemos que trabajar mucho para llegar a ese 50%. Recordar solo tres puntos. Check, improve and reduce. Esos tres puntos son los esenciales para trabajar en un proyecto de este tipo. Es posible. Se ha visto que los parámetros técnicos y los parámetros económicos no se ven afectados. Hay que arañar dinero de otros sitios para invertir en manejo y en intervenciones de bioseguridad, por ejemplo. Pero se necesita un gran compromiso entre todas las partes. Entre el gobierno, entre el sector primario, universidad, centro de investigación, entre todos, para tener un plan de acción bastante claro y saber qué hacer en cada momento. Muchas gracias por vuestra atención.